Hola, el día de hoy hemos venido a la ciudad de Huacho, esperen un tantito que ahorita se los presento. Sí, eso que pueden ver detrás mío es la plaza central de Huacho, si bien según la historia este antiguamente era un criadero de caballos, posteriormente en el año 1878 contaba con un pilón o una pileta de agua en la parte central, para que en 1949 se inicie con la modernización de esta, colocándose jardines, asfaltándolo y colocándole lo que nosotros conocemos en el centro como esa aureola, que representaría un reloj, los 12 postes representarían cada obra. Sí, en un momento les muestro la catedral de Huacho. Huacho, capital de la hospitalidad, ubicadas a sólo poco más de 140 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, ofrecen a los visitantes diversos atractivos que podemos destacar. La catedral de Huacho. Símbolo de fe y cultura. Luego del terremoto del 17 de octubre de 1966, nuestra catedral quedó en ruinas, siendo el 18 de octubre, al día siguiente, el monseñor de ese tiempo, Pablo Ramírez, es el que ordenó la construcción de esta nueva catedral, siendo el 19 de junio de 1979, la colocación de la primera piedra y viendo más o menos cómo quedaría nuestra catedral hasta el día de hoy. Ahora, el Casino Huacho. Lo que vamos a ver aquí es el Casino Huacho, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 1992. Si bien este casino fue propiedad de las familias Salinas, que ahora también, cuyos hijos son dueños de otras haciendas, como la hacienda Andahuasi, este casino sigue quedándose con sus colores intactos y originales. Como podemos ver, sigue estando aún de pie en el centro de nuestra ciudad, conservando aún sus antiguos colores. Edificio arquitectónico reconocido como Patrimonio Histórico. Nos encontramos en el malecón rojo, específicamente en este lugar de aquí, y lo que ustedes pueden ver aquí es la plazuela Andrés de los Reyes Buitrón, un lugar que se ha hecho popular por tener aquí espacios verdes para traer a nuestras mascotas, y lo que yo les quiero mostrar en este momento es la panorámica de lo que se puede ver en nuestro malecón. No sé si me pueden seguir, por favor. Como decía la canción de José Luis Perales, un velero llamado Libertad, en este caso un barco navegando en el fondo del mar Huachán. Vengan y conozcan. Este solo es un poco de los que se puede ver en el centro de Guachán. Un lugar tan hermoso y desplazado para grandes y chicos. ¿Se animan? Tierra de pescadores que crece cada día con el empuje de sus habitantes. Luego de una terra de brisas, nos encontramos con este antiguo monumento en la calle Colón. Para encontrarnos con este inmueble de aquí, que es la Casa Pitaluga. Casa Pitaluga. Le perteneció antiguamente a Antonio Pitaluga. Sigue conservando aún su antiguo modelo y sus viejos colores. Ya no le pertenece, digamos, a la municipalidad de Huacho. Es una casa que en estos momentos está a manos de una empresa privada. Sin embargo, para cualquier visitante, creo que es obligatorio de su mano. Es infaltable tomarse foto aquí en esta casa. Todos la conocemos. Uno de los íconos más representativos de la ciudad. Un lugar que siempre recuerdo y siempre paso por aquí es el Cementerio General de Huacho. Esto que están viendo acá ustedes es el Cementerio General de Huacho. Y en este cementerio es también, digamos, un lugar muy visitado en épocas festivas. Pues aquí descansan el resto de héroes huachanas como Domingo Mandamiento Cipán. E incluso el ex alcalde de Huacho, Pedro Frita Paz. Bien dicen que el Cementerio es el lugar más rico del mundo. Pues aquí descansan los sueños e ideales de muchísimas personas que alguna vez en vida conocimos. Se resalta la crita de los héroes y el ángel que nos recibe. Para cerrar, con broche de oro. La cena huachana. La salchicha huachana, a base de chancho y un color anaranjado que todos reconocemos a base del achiote. El pejerrey es rebozado y que mejor si es con pan, muy típico en nuestras caletas. Con un cafecito todo es mejor. Puedes encontrar esta variedad de potajes en los mercados e inclusive prepararlos tú mismo. En el Mercado Modelo y en el Mercado Centenario, uno de los principales centros de abastos. Salud y muchas gracias por acompañarnos. ¡Provecho! ¡Suscríbete al canal!